Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos ya en el domingo de la semana 27 del tiempo ordinario, ciclo A. Se nos invita a reflexionar sobre la idea, se les quitará el reino, de Mateo 21, 33, 43. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Y Jesús les dice, no han leído nunca en las escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que dé sus frutos. La parábola de los viñadores homicidas en su conclusión, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que dé sus frutos. Es el rechazo de Israel. Esas terribles palabras de Cristo a Israel es ante todo muestra del gran amor de Dios, no una sola y fría condena. Jesús llora ante el futuro de Jerusalén. Es un rechazo pedagógico, más no definitivo. En el Antiguo Testamento se había producido rechazos a Dios. Uno es descrito por Isaías con la misma imagen de la viña. Ahora voy a hacerle saber lo que hago yo a mi viña. Quitar su seto y será quemada. Despostillar su cerca y será pisoteada. Pero esto no ha impedido a Dios seguir amando a Israel y velando por Él. San Pablo nos asegura que este último rechazo, anunciado por Jesús, no será definitivo. Permitirá a los paganos entrar en el reino y hemos entrado. Él va más allá. Por la fe de Abraham, primicia y raíz, todo el pueblo judío es santo. Pero algunas ramas han desfallecido. San Pablo nos sugiere la actitud adecuada ante el pueblo judío. No autoseguridad y orgullo. Nosotros somos el nuevo Israel. Nosotros somos los elegidos. Más bien quiere temor y temblor ante el insondable misterio de la acción divina. Dice la palabra el que crea estar de pie. Mire atento para no caer. Y todavía más amor por Israel, pues es la raíz y el tronco en el que hemos sido injertado. Pablo dice estar dispuesto a quedar separado de Cristo, si ello pudiera ser útil a los hermanos. Si los cristianos en el pasado se hubieran preocupado de tener estos sentimientos hablando de nuestros hermanos judíos, la historia habría tenido un curso diverso. Si los judíos un día llegan a un juicio más positivo de Jesús, esto será obra de la gracia, como llegada, fruto de su búsqueda. Para acompañarles hacia Jesús, deberán antes ser sanadas tantas heridas a través del diálogo y la reconciliación. Un cristiano que ame verdaderamente a Israel debe desear que éste llegue un día a descubrir la perla preciosa, el gran tesoro de Jesús, a quien el evangelio define como gloria de su pueblo Israel. Y esto no es proselitismo. Lo más importante es suprimir los obstáculos puestos para la reconciliación, la mala luz en que hemos puesto a Jesús a sus ojos. También los obstáculos presentes en el lenguaje. ¿Cuántas veces la palabra judío se usa en sentido despreciativo o negativo o despectivo en nuestro modo de hablar? El concilio Vaticano II ensancha las relaciones entre cristianos y judíos. El decreto sobre el ecumenismo ha reconocido a Israel. Para nosotros cristianos el judaísmo no es otra religión simplemente, es parte integrante de nuestra propia religión. Porque nosotros, hermanos, adoramos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que para nosotros es también el Dios de Jesucristo, nuestro Padre Dios. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecido domingo para todos, hermanos.